AMLO aconseja a los partidos seleccionar a sus candidatos por encuesta y no por dedazo. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida sin puntos de coma sin forma. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aconsejó a todos los partidos utilizar el método de encuesta para elegir a sus candidatos para el 2024. A su vez señaló que a él le tocó en la oposición ser dirigente de partidos y cuando es momento de elegir, candidatos siempre hay tensiones. Dada esa experiencia, señaló que es el mejor método son las encuestas, que ayudan a que no haya confrontación. Además, AMLO recalcó que el método de encuestas previene los pleitos y es democrático porque la misma gente decide ya que se les pregunta si conocen a esta persona, luego qué opinión tienen de la persona y esta otra. Y así el ciudadano opina de manera buena, mala o regular o mal. Y finalmente, se le cuestiona si la señora o señor fuese candidato a la gubernatura presidencia de acuerdo al tipo de encuesta. En ese momento, el ciudadano dice sí o no y fin de la discusión. Ante este método, López Obrador aseguró que con dicho sistema no hay dedazos ni intereses de grupos que impongan a candidatos. A lo cual, precisó que no es la oligarquía, sino una recomendación, no solo para Morena, sino para todos los partidos. Ya los especialistas en encuestas saben cómo formular el cuestionario, cómo hacer eficaz la muestra y entonces ahí sale quién es quién. Ese es un buen método. Entonces, no hay dedazo, no hay intereses de grupos que impongan a los candidatos, no es la oligarquía. Entonces, esto es lo que yo recomiendo. Entonces, no solo para Morena, para todos los partidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que el uso de la encuesta es una recomendación, ya que cada partido tiene sus estatutos para los procedimientos de elección. En el caso de Morena, es la encuesta, método que él mismo propuso para evitar los choques, debido a que eran los allegados o familiares, esposas, hijos, hermanos de los dirigentes, quienes se ponen de acuerdo para elegir al candidato a cualquier cargo público, mediante el dedazo. Como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, hoy en día se necesita gente honesta y con convicciones, y no candidatos que sean impuestos por grupos de intereses. En este sentido, el presidente consideró que todos tienen derecho a votar y ser votados, ya que es un derecho constitucional y no se puede excluir a nadie, solo que tenga antecedentes penales, a lo cual reiteró que todos, cualquier ciudadano, mujer y hombre, tiene derecho y no se le puede quitar el derecho a nadie. Esto ante la posibilidad de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tenga aspiraciones en buscar la presidencia de la República en el 2024. En el caso de Claudio X. González, quien pretende ser candidato de la derecha, mismo siempre ha estado en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. AMLO le recomendó hacer una encuesta, en la cual bromeó y dijo que, en una de esas le gana a Diego Fernández de Ceballos o a Cuadri, y de ahí saldría el anfitrión a las elecciones 2024, quien además es uno de los opositores al gobierno de AMLO, quien los ha llamado corruptos e hipócritas por promover sabotaje jurídico en contra del aeropuerto de Santa Lucía, y no denunciar actos claros de corrupción en los sexenios pasados. ¡Muchas gracias por haber estado con nosotros! De todo corazón te invito a que vayas a nuestro canal de Sin Puntos Ni Comas Sin Forma. Te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido para llegar a más personas. De todo corazón deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Comparte!